en donde el equipo del Braguas United aprovechó errores puntuales que vamos a revivir a continuación y acá lo del tema del descenso, ojo, todavía falta, falta mucha tela que cortar pero cuando te empiezan a presionar los que vienen de atrás, Rome, la cosa se complica la primera clara del partido por intermedio acá del jugador Clement, afuera Navas, remate, afuera ¿Cuántas situaciones estuvo en la primera parte del equipo del San Francisco? Muchísimas y que no podía concretar Cuéntale esta, la tercera, esta es más clara todavía Pudiéramos decir que Guerra figura el partido, yo pienso que hay que meterlo ahí en el podio porque esta, en la primera parte, y el penal que le tapa a Yamal Rodríguez en el momento como estaba el partido fue fundamental Centro arriba, no llegaba, tampoco había falta, seguíamos cero por cero Bonilla, la va a ceder otra vez por izquierda el movimiento que hace Clemen para dejar pagando a Armando Deli el remate, ahí mordido, al final por encima de la cabaña de Guerra Otra, otra más del San Francisco Cuéntenla, por lo menos cuatro o cinco claras de gol de los seis remates que tuvo en la primera parte y no pudo concretar Empieza el segundo tiempo Ahí el movimiento, un par de cambios y en la primera, prácticamente clara un error atrás Vean cómo le quedó la pelota a Montenegro y va a llegar, sí, al minuto tres Conduví para poner el primero del partido La celebración sin camiseta y todo lo demás Trajeta María, oye, si no había anotado gol en todo el torneo El equipo del Veragua, uno dirá Vale, cuente, quítese la camiseta muchacho Al final ganaron, no lo expulsaron Pudo haberlo expulsado también en la segunda parte por otra entrada Venía la reacción rápida del equipo del San Francisco A las manos acá de guerra El arquero que tuvo muy buena participación El gol del empate Navas para este Yamal Rodríguez Saca un bombazo de pierna derecha Se ponía uno a uno la cosa Sí, me parece que también la tocaba ahí el defensor Al final la desvió un tantito Pero la pelota tenía etiqueta de gol, Nino Y luego viene esta jugada A los minutos solamente del empate Vendría esta jugada desafortunada para Jorge Barría Va a tratar de De, hombre, de De sacar una pelota Bueno, primero viene esta Por izquierda Eran buenos momentos Muy buenos momentos Del equipo del San Francisco Que estaba cerca del segundo Acá Barría se complicó por completo Pena máxima Y el arquero guerra Se hace gigante Ante el remate Pierna derecha Momentos claves Momentos claves del partido Las dos intervenciones que tuvo guerra Yo lo pongo en el podio Yo lo pongo en el podio de este compromiso Sí, yo creo que lo más importante Es que tuvo esa concentración y esa jerarquía Como capitán Para pararse fuerte a la hora de la verdad ¿No? Como decimos Para eso lo trajeron Y luego por el otro lado Sahel manda una pelota al medio Manda la salida de Castañeda Y el que va a cabecear Prácticamente ahí Anticipando es Nilsson Espinosa Un... No tiene tanta altura Pero sí sabe Cómo anticipar Y esto estaba Dos goles por uno Y de ahí en adelante El San Francisco Nunca se pudo reponer Llegada acá por derecha Otro error que pesca muy bien En este caso El recién ingresado Erick Rodríguez Pelota al palo Y adentro Sin portero Tres por uno Tres puntos de oro Para este equipo Del Veragos United Que ahora de una vez complica Tanto la tabla del descenso Como la tabla también De la conferencia oeste Qué valioso por lo menos Capturar esta victoria Con un rival directo Jugando en casa Era lo que se temía Quizás al principio